Confiarse en Dios es el aspecto fundamental de la vida cristiana, como han hecho tantos mártires y las personas de quienes habla el Evangelio. Lo dijo el Papa en la homilía de ayer por la mañana. También en la Iglesia, en la historia de la Iglesia, se encuentran hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, que hacen esta escolta. Cuando nos sentimos la vida de los martes, cuando nos leyemos en los jornales las persecuciones a los cristianos hoy, pensamos a estos hermanos y hermosos en situaciones limitadas que hacen esta escolta. Los hermanos vivan en este tiempo. Los hermanos son un ejemplo para nosotros y nos encorajan. Los hermanos ayudan en la Iglesia, en la Iglesia, en la Iglesia. Los hermanos vivan en la Iglesia, en la Iglesia. Son vitoriosos y llegan a buen fin. Amén, también a esta veda el Señor ayuda mucho porque dentro la loda de Jesús, en Dios la loda, en veridad le dico, esta veda, en veridad le dico, dentro la loda de Jesús y también una victoria. Pensamos, si fará bien pensar a estos fratelles y sorrellas que todas nuestras historias, también hoy, hacen decisiones definitivas, pero también pensamos a tantas mamas, a tantos padres de familia que cada día hacen decisiones definitivas para seguir adelante con su familia, con sus hijos. Y esto es un tesoro en la Chiesa. La Iglesia, la Iglesia, la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia del coraje, El coraje de ir adelante en nuestra vida cristiana, en las situaciones habituales, comunes de cada día y también en las situaciones limitas. CC por Antarctica Films Argentina